Buenas tardes, y el feminicidio se conoce como el homicidio del hombre hacia su compañera sentimental. En lo que va corrido de este año ya son siete los casos que se han registrado en todo el departamento de Santander, donde las autoridades se mantienen en alarma por el aumento considerable de este caso. Que es que en Colombia no está tipificado el feminicidio como un delito, es un agravante. Eso es importante, que los jueces penales empiecen a clarificar el feminicidio como un delito autónomo, no llamándolo ni un delito pasional, ni un homicidio agravado, sino el delito llamado feminicidio. El caso más reciente de feminicidio en Santander se registró en Piedecuesta, donde la semana pasada Heredia Caldelo López perdió la vida al recibir siete puñaladas por parte de su expareja, quien a pesar de las denuncias en su contra, continúa en libertad. Ya está la denuncia por ahí, pero total, no han hecho nada, no lo han agarrado, anda suelto y no puede ser que no se haya justicia. Y ella simplemente le dijo a él que no quería seguir y él pasó a seguir, simplemente tomó un cuchillo y le pegó seis puñaladas y la asesinó delante de la niña de 15 años y de la de 9. Cuando la niña de 15 años intentó reaccionar, intentó defenderla, él simplemente la amenazó y salió corriendo y botó el cuchillo y salió y se fue. Pues hasta ahora se ha contratado un abogado y el abogado la única razón que da es que hay que esperar de 10 a 12 días para que dicten una orden de captura. Ante el aumento de víctimas de este tipo en el departamento, las autoridades encienden las alarmas e indican a la comunidad cómo pueden recibir atención psicológica y jurídica. Sí, nosotros tenemos un centro de atención a mujeres víctimas de violencia que está funcionando. Desde noviembre funciona en Girón, a la vuelta al Parque de las Nieves. Nosotros estamos haciendo la atención allá jurídica, psicológica y social a las mujeres. Hemos tenido casos, no solamente del área metropolitana, sino también de municipios cercanos y aún hemos tenido casos de mujeres santandereanas que están en otros departamentos que también hemos podido ayudar. Y aunque se ha informado de diferentes maneras cómo la violencia intrafamiliar trasciende al feminicidio, muchas son las mujeres que continúan callando y no denuncian. Esta es toda la información, sigan ustedes con más.